Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 14 del Assassin's Creed Odyssey. Nos habíamos quedado por aquí con Cassandra, estamos haciendo misioncillas aquí dentro para que nos den información sobre... Bueno, estamos buscando información sobre nuestra madre, así que tenemos que hacer unas cuantas misiones aquí dentro. Vamos a hacer esta ahora para que nos mencionen algo sobre nuestra madre, información... ¿Qué es esto? ¿En serio me han puesto esto aquí? Bueno, para ver si podemos encontrar información sobre nuestra madre. Parece que tenemos que hablar con el hombre rarito de antes, así que bueno, Dios me bendiga, espero que no me pase nada malo. Vamos a ello. Hay alguien en apuros. ¡Abrid la puerta o la tiraré! Ni caso, le gusta mirar. Fíjate en ti, qué autoridad, qué agresividad. Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? ¿Alguien parecía estar sufriendo? A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Tengo arcadas ahora mismo. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos. ¿A que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. ¿Puede que esté aquí? Lo hago por la información más que por otra cosa. A ver, aceite. Quiero pensar que estará en la cocina. Porque es aceite, ¿no? Me dudo mucho que aquí haya un baño como para encontrar un aceite. A ver, por ahí es la salida, así que por ahí no es. Por aquí... Esto no parece un baño, así que no creo que esté aquí. Imagino que estará en la cocina si es aceite de cocinar. ¿Qué hay por aquí? A ver. Esto sí es un baño. Pero no hay... ¿Qué hacen estos tres aquí en el baño a todo esto? Por aquí no parece que haya nada, así que estará en la cocina. A ver, permiso. Perdón, voy pisando toda la comida. Espero que no importe. Imagino que será esto, que lleva brillando desde antes. Vale, aceite de oliva. Perfecto. Imagino que será este, ¿no? No sé. ¿Vale? A ver si tiene algo de información sobre nuestra madre. Porque es a lo que hemos venido, básicamente. Soy irresistible, ¿verdad? ¿Trajiste el aceite? Cuando entraste, parecía que Sócrates y tú... Ojalá fuese así. Ese hombre estará muy pronto aquí. Te lo prometo. Creciste en casa de Pericles, pero sois muy... Diferentes. Nadie es como Pericles. Y eso que está más serio de lo habitual, claro. Están asediando a Athenas y le preocupa el futuro. Y por eso celebraremos hoy lo que puede ser el último Sordo de Libertad. Vengo con regalos. ¡Salvados! Hoy, llorasteis a vuestros hijos y trabajasteis en la muralla. Ahora, olvidaremos. ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres huirte a nosotros? Fuera con la ropa. No, gracias. Solo quiero mi información. Eres demasiado rarito. Bueno, es hora de que me ayudes, Salzy. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el fin. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta. Pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista, haría como Aspasia ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. Las Eteras. Oí que tenían su función en Corinto, pero pensaba que era la misma que en otros lugares. ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza. Y las únicas con cabeza allí. Andy, vuelve aquí. ¡Oh! La fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrera. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. Vale. Ya tenemos algo de información. Podremos hablar con... Sí, nos da misión con Sócrates, de hecho. A ver. ¿Qué misión nos dan aquí con estos dos? Ah, llega alguien más que opina que el saber es lo más importante. Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto. Ah, te acuerdas. Podríamos continuar la conversación. ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay éritos? Ganasteis mi atención. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es. Como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale. Pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el lebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? No seas absurdo. Vamos a entrar un poco en el juego. Necesitamos que nos digan cosas. He visto un mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general, aparte de sus hombres, a bajar al Hades? ¿Cuando retirándose, vivirían todos? Dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente. Luego que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que dijiste eso. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. ¡Haz fácil! Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un... ...personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Cassandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre. Cassandra irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Esta es la inteligente, así que... No tengo ni idea de a qué te refieres. Ah, claro. Para convencer a alguien aquí, incluso tus ojos deben mentir. Vale, fui yo. Mis motivos serán personales, no políticos. Lo que sea por sobrevivir, no te avergüences. Así llegaste aquí. Igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? No. Es la mejor ropa que nunca te veo. Pero también... Algo incómodo, la verdad. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de toda la sala sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. No vamos a darle todos los detalles porque tampoco es que la conozcamos mucho. Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años. Esperaba tu ayuda. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en ambos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Adata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles va a visitar a sus invitados. Debo ir a buscar a Pericles. Está arriba, ¿no? Dijo algo de un balcón. Así que imagino que estará arriba. Vamos para allá. Por aquí. La casa es bastante grande. Vale. Aquí. Esto va de diálogos hoy. Vamos a tener bastantes diálogos. ¿Casandra? No te había llamado. Aunque lleves la ropa adecuada, Febe no debió dejarte entrar. A ver, no culpes a Febe, o sea... Vengo de parte de Aspasia. Quiere que bajes a la fiesta. Dice que no me relaciono con los invitados. Pero odio esas fiestas. Aunque tú eres una. Únete a Heróboto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente. Tienes amigos muy leales. Me preocupo por mi gente. No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxágoras. Sócrates dijo que erais amigos. No arriesgaré a mis seres queridos si puedo hacer algo por evitarlo. ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos. Diez años es mucho tiempo, pero estará a salvo. Pidias aguardaba su juicio. Pero hiciste que le sacara de Atenas. Creía que tú más que nadie acatarías la ley. Pidias es un gran amigo. No quise arriesgarme a que le encontrasen culpable. Además de otras amenazas. Lo sabías. Sé que está trastornado, pero... Cuando seas capaz de todo por un amigo, me entenderás. Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más, Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Pericles. El culto está aquí. Y vienen con su arma más potente. Hádele caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto ambigua. Tengo relación con un miembro del culto. Y no miente cuando dice que vienen a por ti. Consejo a tener en cuenta. Me aseguraré de informar a mis hombres. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Bueno, por lo pronto me han dado información que podría ayudarme. Así que sí, espero que con eso me sea suficiente. Con respecto al culto, a ver. El culto está escondido en todos lados. Yo creo que hasta aquí seguramente haya alguien del culto. Porque parece que ya podemos irnos. ¿Puedo hablar con alguien más? Bueno, me deja hablar otra vez con esta gente. Pero no es que me interese mucho. Así que me voy a ir. No tengo nada que hacer aquí. Pues no había pensado en qué misión hacer primero. Iré a Corintia, supongo. Conozco el sitio por Alcibiades. Dice que allí no se va a hablar. Alcibiades dice muchas cosas. Desde luego. Antes de que te vayas a Aspasia, dijo una cosa. Sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres... No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia. No es culpa nuestra. Iré yo misma para averiguar si es cierto lo de la plaga. ¿Vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. La gracia de esta conversación, que no es la primera vez que la tenemos, de hecho, es que fuera de cámara fui a Cefalonia, ¿vale? Me teletransporté hasta allí y no pasó nada. O sea... O sea... ¿Vale? 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 No, aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Aspasia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Pebe. Adiós, Casandra. O sea... Me teletransporté hasta allá y no me saltó ni cinemática, ni vi a nadie enfermo, ni nada. Es cierto que a lo mejor estaba un poco menos poblado, pero no vi nada raro. O sea... No sé. Vale, a ver. Misiones. Misiones principales. Tenemos bastantes misioncillas por aquí, por lo que veo. Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la que menos nivel me pide? Esta. La de... La de Xenia. Vale. Bueno. Le dije que iba a ir a Corinto. Pero al final voy a ir a... Pero al final voy a ir a... Aquí. A Zeus. Entonces, ¿dónde está Zeus? ¿Por aquí? Vale. No está tan lejos. Está aquí. Mmm... Pero... ¿Y el puerto? ¿Por aquí no había un puerto? Ah, de hecho tengo el barco aquí. No sé si me es más rápido ir así o ir así. Creo que es más rápido desde aquí. En línea recta. Aquí tendría que estar bordeando todo esto. Aunque... Bueno, no. Es nivel 19. No voy a enfrentarme a... A osito. Porque es nivel 19 y no tengo muchas ganas de que me vuelvan a matar. Así que voy a ir a Zeus. Directamente. Así que, bueno. Voy a cortar aquí. Y volveré cuando esté en el barco. Porque siempre pueden haber conversaciones. Ya sabéis. Vale. Ya estoy aquí, ¿vale? Vamos a dar la vuelta. Porque está para allá. La misión está para allá. ¿Por qué te buscabas en Atenas al final? Algunas pistas, pero no va a ser fácil. Es un buen comienzo. Ahora solo podemos confiar en el camino que enseñaron Dioses. No soy la única que busca mi madre. El punto que quería matar a Nicolás también anda detrás de mí. No, no son rivales para ti. Tú lo has dicho. Hola, otra vez. Tienes un mensaje nuevo en el tablón. Vino de la isla de Delos. Tienes aquí a uno de los del culto, Cassandra. Se llama Fodarkes. ¿Acaso no es mis mensajes? No me he echado nada, cariño. Vale. Me había olvidado de que en el tablón del barco también teníamos misióncillas. Así que habrá que echarles un ojete. Bueno, un ojito. Perdón. ¿Hay puerto por aquí? ¿O tengo que bordear toda la isla para buscar un puerto? ¿Dónde? ¿Dónde está el puerto en esta isla? Ah, mira, está aquí. Uf, pero vete a meterte por aquí. O sea, es muy estrecho. Espera, frena un poco, porque si no me voy a estrellar. Ahí. Vale. Está un poco metido en lo que viene a hacer aquí dentro, o sea. Vale. Atracamos. Uf, está en rojo. O sea, que si me ven aquí me atacan. Pues habrá que andar con cuidado, ¿eh? A ver, no tengo nada por aquí, ¿verdad? A ver el mapa. A ver si nos puede dar información. Má, todavía no está despejado. Bueno, vamos a hacer la atalaya, por supuesto. No olvidéis que siempre que llevamos a un sitio nuevo hay que hacer la atalaya. O sea, salen misiones nuevas, pero no sé. Ok. A ver, con cuidado. A ver, Icaro. Vale, allí. Mierda, ya me ha visto alguien. ¿Quién? La gallina. Y el jabalí. Aquí te ataca todo el mundo. En serio, no entiendo por qué. A veces, no entiendo por qué te atacan las gallinas. Es muy raro. Lo de las gallinas. O sea, los jabalís, pues bueno. Pero una gallina. No entiendo. Uh, uh. No, 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 no. Sube aquí. No quiero matar a nadie porque se supone que necesitamos la información de quien esté aquí. Voy a tener que huir como si no hubiera un mañana, ¿verdad? De hecho, voy a ir corriendo a la atalaya. Cuidado con este jabalí que está en plan, uh. En plan, nos ataco porque me da la gana. A ver. Esquivamos un poquito así. Esquivamos un poquito así. Vale. Sube, vale. A ver. Vamos a hacer la atalaya primero. Que está aquí. La misión está justo debajo, así que no creo que sea mucho problema. Ni creo que nos vean de camino a la misión. ¡No! Maldición. ¡Maldición! ¿Por qué te tiraste? Bueno, al menos caí en la paja y no me mate. Eso es de agradecer. En fin. A ver. Ahí. Perfecto. Sincroniza. Dios. Vale, ahora sí te puedes tirar a la paja. Gracias. Ok, a ver. Parece que es aquí. A ver qué nos cuenta Xenia. Este episodio ha ido muy de conversaciones. Lo siento por eso. Sé que nos gusta tanto que haya tantas conversaciones. Dios es piedad. De verdad. Suplicas. Piedad. Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos. Y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. Los piratas no erais esclavistas. ¿Quién eres? Me llamo Cassandra. Bien, Cassandra. También nos toman a todos por asesinos. Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Colarte en mi ciudad es una forma bastante curiosa de presentarte. Tenía que hablar contigo directamente. Y dudo que tus piratas me dejaran venir y llamar a tu puerta. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeña. Necesitaré más información, Cassandra. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del Águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Esta es la inteligente. Es una criminal que huyó de Esparta hace años. Me contrataron para encontrarla. Ya veo. ¿Y es peligrosa? Y dudo que nadie suponga un peligro para ti. Ojalá fuera cierto. Imagino que nos pedirá algo a cambio de la información. Siempre es así. O sea... Aspasia es quien me envía a buscarte. ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir. Seguro. 15.000. No sé si tengo 15.000. ¿Puedo poner la pausa? ¿Puedo ver... ...mi dinero? ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger. No me interesa la guerra. Pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí. Eh... Si yo no tengo tantos dragmas. Me resulta sorprendente, dada tu profesión. Nada me garantiza que la vayas a encontrar. Ya conozco a mi Rina. ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco. No será fácil conseguir tantos dragmas. Tienes un barco y una tripulación. Suficiente para trabajar en Corecia. Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla, guardan una reserva de dragmas. ¿Y pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes no les caemos bien los piratas. Su líder ha amasado una fortuna. Si no tienen dragmas, no podrán hacer ninguna estupidez. No te preocupes. Si trabajas para mí, eres de los nuestros. Los piratas solo te ayudan por una barcada de dragmas. Eh... Vale. Necesito 15.000. ¿Cuánto tengo? 10.000. ¡Oh, my God! Necesito 5.000 dragmas. Estoy pobre. ¿Qué quieres de mí? Vale. Dijo que al otro lado había un cofrecín. Aquí. Pero es nivel 19. Vale. Supongo que siempre puedo hacer las misiones secundarias. Voy a tener que encontrar trabajo en la isla. Que hay por aquí. Pero... Aunque sea nivel 19, voy a intentar hacer esto. O sea, si me cuelo y no lucho con nadie, no debería de tener problema. Así que lo voy a intentar de esa forma. Hola. Es mucho más fácil desplazarse por la isla ahora que nos oye el blanco de todo el mundo. Pues sí. Vale, a ver. Eh... Es hacia allá. A ver. Fogos, amigo. ¿Dónde estás? Esto es ciudad y vas a ir lento como si no hubiera un mañana, pero te necesito. A ver, cuidado aquí con el jabalí loco. Bueno, los jabalíes locos. De hecho, ya han matado a uno. Bueno, y eso era un puma o un tigre o... Bueno, voy a saber lo que era eso. En fin. Sé que hay varias misiones secundarias que podemos hacer. Aparte de para subir de nivel, pues para que nos den dragmas. Pero no estoy muy segura de si... Es factible. Me refiero. ¿Cuántos dragmas me pueden dar por una misión secundaria? ¿100? ¿200 dragmas? Con eso tendría que hacer mínimo 15... 15 no. O sea, un montón de misiones. 50 misiones secundarias. Para que me pudieran dar... Los 5.000 dragmas que me hacen falta. Así que voy a intentar hacer esto. Que es lo de saquear el cofrecín. A ver si me sale más rentable. Si no, pues... Otra vez. En serio. Bueno. Bienvenidos al modo foto. No. A ver. ¿Dónde está el cofre este? Amigo. Ícaro. ¿Dónde está el cofre? Estos son nivel 20. A estos no me enfrento. Pero vamos. Ni queriendo. A ver. ¿Dónde puede estar el cofre? No me sale tampoco en objetivos. No sé. Imagino que es lo amarillo. Y que no hace falta marcarlo. Pero más me vale marcar... A los enemigos. Para que... Bueno. Para no tener sorpresas. Vale. ¿Eso es un mercenario quizá? No lo sé. Vale, 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 vale. Por aquí hay una entrada secreta. Que es la que voy a usar. Vale, agáchate. Pero aquí como me vean de arriba, pues... No me va a ir nada bien. Ok. El cofre está para allá. Vamos a ver si puedo esquivar aquí a la gente. Para no luchar. A ver, imagino que por aquí no. Cuidado con ese. ¡Uh! Qué susto me diste. No sé qué nivel eres. Pero me diste un susto. Vale. Está ahí. Tengo que bajar. Bueno, bajar. Entrar aquí. Vale. Es ahí. Pero ese me está viendo. Y por aquí viene otro. ¿Lo puedo matar? No creo. Voy a esperar a que pasen. Voy a esperar a que pasen. Y el de allá es el que me preocupa. Pero bueno, si paso rápido, no debería importar. Vale. Es este, ¿verdad? Sí. Mil y mil. Vale. Bueno. Bueno, al menos subí de nivel. Eso está bien. Matando guardias también hago dragmas. ¿Cuántos tengo ya? ¿12.000? 12.800. Me faltan 2.200. ¡Buf! No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Vamos a ver qué tengo por aquí en el inventario. Vale. No sé cómo lo voy a hacer. Tenemos esto que todavía no me lo puedo poner. De arco. Tenemos esto. Ah, bueno. Pero esto me lo puedo poner. Así que esto. Fuera. Y ya está. Vale. Pues de habilidades. De asesinato. Voy a subirme veneno. Porque lo tengo ahí desde hace rato. Y yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Ya llevamos media horita. Ha sido, lo siento, porque haya sido un episodio de... De, bueno. De diálogos, pero no puedo hacer nada. Fuera de cámara, haré algunas misiones secundarias para ganar money money. Y cuando tenga el dinero innecesario, pues haré el siguiente vídeo. Que no sé cuánto voy a tardar haciendo aquí las misiones, pero... Lo voy a intentar. Muérete. Al menos espero que me des dinero. No me das dinero, pues eres un cutre. Vale. Bua, bua, bua. No, no, no. Yo no estoy aquí, amigo. No estoy aquí. No, no. Aquí no hay nadie, hombre. Solo un matojo. Una planta. Esto es una planta. ¿Te vas a quedar ahí? Pues nada. Me voy por el otro lado. Si te vas a quedar ahí. Me voy por este lado. Y ahora es cuando te mueves, ¿no? Claro que sí. Muy útil. ¿Podré matar a este? A ver si me da. Joder, y viene otro por el otro lado. Vale. Muerto. Una manzana. Dame dinero, hombre. No quiero una manzana. A ese no lo puedo matar de una. Yo no he estado aquí. Adiós. Me voy. Ala. Se acabó. Vale, pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Fuera de cámara, obviamente, haré algunas misiones secundarias para poder, aparte de subir de nivel, pues ganar lo que viene a ser dinero, para poder hacer la misión principal de aquí, de Xenia y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like. Si así comentad lo que os ha parecido, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartid el vídeo con vuestros amigos, sería genial. Si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio de la Assassin's Creed Odyssey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!